Hola, hoy vamos a jugar a The Room, efectivamente, la película de éxito de Tommy Wiseau, como no puede ser de otra forma. No, por estos juegos, son juegos que están súper baratos en Steam, un par de euros o por ahí cada uno, y son juegos de escape room básicamente, creo, porque también estoy viniendo a ciegas a este juego, creo que es un estilo escape room, porque no hay nada mejor que en un live stream de estos, ver al que está jugando al juego, frustrantemente perderse las cosas más evidentes que están delante de su cara, así que vamos a jugar a un juego que es solamente de eso, que haya que prestar atención y utilizar la lógica, que es lo peor que puede pasar. Creo que no se puede jugar con mando, no sé cómo va exactamente, creo que es estilo un poco de aventura gráfica en plan, me lo van a explicar ahora, no he jugado ninguno de estos juegos, creo que hay cuatro, he comprado los cuatro, porque estaban en un build y digo, ah, no creo que sean súper largos, no sé si la interfaz habrá que cambiarla de sitio, no lo sé, el mando vamos a quitarlo de aquí, porque esto va a ser literalmente una aventura point and click, vale, haz click para comenzar, ¿cómo se maneja esto? Arrastrando, ok, fantastibuloso, doble click con el objeto que está encima de la caja fuerte para acercarte a él, en el sobre, no, no sobre la caja, sí, sí, leer, leer va a ser un problema también, está en español, lo cual siempre se entretenía en estos juegos que tienen historia, has venido, sabía que la curiosidad te vencería, las respuestas que buscas están dentro de esta caja junto a algo más, algo que dijeron que nunca podría construirse, ¿te puedes creer que hemos llegado a un punto en los videojuegos que puedes hacer que una carta sea una textura y se pueda leer? ¿te acuerdas cuando las texturas de los juegos eran 4 píxeles por 4 píxeles, macho, y esto era imposible, tenías que poner el texto aparte, algo más, algo que dijeron que nunca podría construirse, es el único que existe y la clave de un poder incomprensible, esta caja fuerte fue construida para protegerla de las mentes inferiores, confío en que sabrá resolver sus misterios, tú siempre has sido listo, gracias hombre, o lo dices con Ritintín, junto a la llave encontrarás un regalo de despedida, lleva siempre este monóculo contigo, sin él verás tampoco como los demás, dame la llave, una llave de bronce con una temática animal gira la tapa, ok, oh, curioso, mola usar la cosa de usar en el sitio de usar cosas, guay es satisfactorio las animaciones de las cosas, oye, ¿esto está sin sonido o es que tiene los efectos muy bajos? aliméntame y sobreviviré, dame de beber y moriré tenía yo puesto el sonido muy bajo, perdón, pero espero que se oiga bien aliméntame esto es un monóculo, esto no es un monóculo, esto es una cosa de estas steampunk un monóculo curioso, y que lo digas ok, tiene que haber alguna no hace nada, quizás le falta algo, ¿qué dice la nota? aliméntame y sobreviviré, dame de beber y moriré ¿cómo alimentas un monóculo? come cristal, le das una lente haz doble clic para acercarte a la nota una adivinanza, la solución debe estar por aquí sin una lente es un monóculo normal y corriente ¿es de verdad esa la solución? lo he dicho de coña botón derecho para dejar la cámara encontré la respuesta en algún lugar de la caja fuerte guay talismán nada quizás podría desenroscar esto si tuviera ah, no había visto el joder, pues empezamos bien saltándome ya detalles una cosa tonta vamos a cambiar la cámara de sitio porque el monóculo ah, el monóculo está a la derecha pero los objetos están a la izquierda hay un monóculo a la derecha me quedo como estoy el icono del monóculo estoy un poco encima suyo, pero es que está justo tan en el medio que no podría mover la cámara hacia arriba o hacia abajo yo creo sin tapar otra cosa tampoco ah, y aquí arriba están las ayudas eh, sí no había visto el tornillo o lo que quiera que sea me rindo ya esto es muy difícil hay que pensar ¿esto qué es? alimentame y sobreviviré dame de beber y moriré voy a tener que coger una postura un poco más hacia atrás porque no estoy cómodo con el ratón es que normalmente juego con el mando a ver un juego de palabras no creo que sea dame de beber y moriré alimentame y sobreviviré una lente fuego tenéis razón mierda no estaba pensando estaba pensando en estaba pensando en la lente no estaba pensando en el estaba pensando en que tenía que ser algo relacionado con la lente puede ser fuego alimentame y sobreviviré dame de comer fuego pero en la caja fuerte no hay nada de fuego esto es algo algunos de mis viejos libros polvorientos no creo que me sirvan aquí para alimentar el fuego podría servir pero ¿qué fuego? ¿de qué estás hablando? no veo ningún diseño como de fuego esto es algo esto tiene que ser algo y por cierto a lo mejor tengo que utilizar la lente en algún sitio pero ok vale ok vale esto no es fuego a lo mejor hay algún detalle fino por aquí algo más que se pueda mover utilizar la lente con en las patas hay algo esto es algo agua agua coca cola aire si hubiera visto esto antes hubiera suciado lo de los elementos pero es que no me había fijado en las patas hasta ahora míalo fuego se alimenta con madera pero se extingue con agua creo que debería presionarlo una llave antigua y peculiar creo que sé dónde hay que ponerla hay algo raro en esta llave debería examinarla más a fondo podemos me he saltado el diálogo que he hecho que he hecho ah he girado esto y ha dicho algo el personaje pero no sé qué ha dicho ok vale esto va aquí seguro una forma peculiar la llave entra no entra no tiene la forma correcta estoy saltándome gira uy ok ok estamos llegando a algún lado entretenido pensaba que iba a ser más escape room y menos puzzle es un poco como es una mezcla rara es es como resolver un cachivache raro pensaba que el juego era literalmente en plan que tenías que escapar de algún sitio sabía que había cachivaches raros pero no pensaba que fuera a ser todo cachivache raro una placa metálica decorada con grabados parece que la punta podría usarse como herramienta esto sé lo que es esto es un abridor de cerveza decorativo clarísimamente ah pero sí es para es para esto es para esto de aquí hay más juegos he comprado varios juegos de escape room macho seguramente sea una cosa que vaya a hacer relativamente frecuentemente no sé por qué tengo ganas de jugar a un juego de estos así de de pensar y por pensar quiero decir utilizar cosas en otras cosas hasta que algo ocurra realmente sin tampoco utilizar muchísima lógica pero sí uy me gustan las animaciones anda la lente a ver qué cosas se pueden ver porque la lente seguro que no es ok es satanás lo sabía la caja esta vamos a invocar a satanás el is not a game no lo he jugado no sé cuál es ok como invocamos a satanás explícame aquí ha habido un alguien le ha metido unas garras de vampiro o algo así o o le ha intentado morder a la caja aquí hay una ese au mira hay símbolos hay runas en el en el cachivache este decorativo eh y en el escenario pero ¿cómo giro la cámara? ¿no puedo girar la cámara para mirar sin centrarme solamente en esto? porque fíjate en la habitación hay runas también o lo que sea y creo que pone lo mismo o i x j t eso es una d clarísimamente cuadrado hombre haciendo así otra x y otra esto es el símbolo de las olimpiadas de naranjito ¿no? ok clarísimo todo la caja la caja eso es un 2 eso es un 2 eso es un 2 no, eso no es un 2 ¿qué es eso? aquí en la izquierda repito hay una abertura ¿dónde? que me estoy fijando en las runas estas mágicas y a lo mejor estoy haciendo el monger ok esto ¿qué es esto? ¿encima del círculo? hay muchos círculos no sé de qué estáis hablando por cierto intentar ayudar podéis intentar soltar teorías de lo que creéis que hay si sabéis la solución no la digáis a ser posible ¿vale? pero círculos otra cosa no pero círculos hay muchos esto es algo de todas maneras y no he intentado interactuar con ello la llave en su segunda configuración vale pensaba que la llave solo se usaría en un sitio es lo suyo eso lo había visto antes pero por algún motivo no he intentado interactuar con él porque estoy in the parra vale más círculos perdón amigo mío solo tú encuentras leña esto es esto es un ojo esto es un ojo esto es un ojete ojete no puedo girar el círculo central vale bueno es saberlo esto no es un ojo hemos ganado buena caja fuerte pero un poco complicado cuando tienes que abrir con prisas vaya vaya vamos a echar un vistazo más de cerca más cajas capítulo completado ahora hay que abrir otras dos cajas más no sé tenía ganas de un juego así más calmado más de darle vueltas a las cosas para darle vueltas a otras cosas dentro de esas cosas estos tres cierres se interponen entre yo y el contenido de esta caja y yo y yo sí yo leer en orden que se me ocurre a veces uuuh shiny solo puedo centrarme en el panel está perfectamente cerrado tiene que haber de alguna manera ya pero déjame girar la caja tiene más caras porque solo puedo girar en este sentido estoy interactuando estaba centrado en ese panel vale 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 aquí sí que tenemos un ojete de verdad que coincide con este ojete seguramente no puedo pulsarle espera 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 esta me la sé ajá casi vale aquí hay un engranaje estos símbolos coinciden con los símbolos del frontal sí o no engranaje ojo y cerradura cerradura col no puede ser casualidad que esto esté escrito ya col es como sí como una especie de antifaz como un gorro ya sabéis a lo que me refiero cosa para ponerse en la cabeza no me sale la palabra ahora esto de aquí es algo este es el símbolo de la llave que pusimos antes que ya no la tenemos parece que falta una letra pero a lo mejor cuando escribes algo aquí la última letra se desbloquea y luego tienes que poner alguna otra cosa más o tienes que escribir aquí una palabra de cuatro letras y entonces aquí aparece algo que tienes que coger lo más seguro está claro que la solución es el revolver col ¿no? creo que hay las mismas letras en todo en todos los engranajes guate y falta la R ¿no? no sé ya pensaremos en algo imagino que la palabra estará en inglés suele ser lo suyo por mucho que el juego esté traducido gracias a Dios puede ser que hayan cambiado los puzzles para adaptarlos pero lo dudo no suele ser lo normal prueba a escribir clown creo que podría caber ya digo suponiendo que aquí hubiera que también poner más letras el payacho ¿no? ok oh podría ser en latín buena idea vale vale símbolos el cuarto símbolo debe ser este símbolo el que es como una especie de fuente que no sé si es lo mismo que utilizamos en la llave si hay algún tipo de lógica en esto no la veo todavía tiene que haber algo más aquí hay una estrella espérate que los símbolos están escondidos la O para arriba a ver si hay algún símbolo más si lo muevo muy rápido problema mío intento ver las cosas así como de un vistazo no veo más símbolos escondidos nada más que el círculo ese a lo mejor si miro desde arriba vale ¿por qué no estoy usando los poderes mágicos? ok parecen huellas ¡eh! ¡uh! ok el ángulo hay que hay que mirar hay que cambiar el punto de vista 5 a la izquierda es el 5 eso puede ser un 6 o puede que lo esté flipando 7 5 izquierda 7 2 hay algunos símbolos que están para hacerte la jugarreta y que sean de mentira o tengo que alinearlos todos a la vez dentro hay otro símbolo creo que es el que es como una especie de estrella sí muchas cosas para acordarme esto no va a salir bien aquí hay hay un 5 hay un 7 hay un 2 y luego aquí hay un símbolo arriba este de aquí que no sé si es un 3 o o este símbolo o esto es un 6 pero no consigo juntarlo o un 0 puede ser un 0 aún así el ángulo no te creas que queda súper perfecto suele quedar más perfecto más evidente ¿no? ¿abajo un 4? no veo el 4 y no puedo mover la cámara más abajo no que yo vea como pueda este símbolo es el que me mosquea esto es parte esto es como que si quisiera decirme 0.26 ¿sabes? pero no sé si ese 0 está como bien terminado es que a mí me parece como que esto fuera parte de un 6 y que esto fuera un 3 al revés también puede ser que haya como partes de más hay 3 que sé hay 3 que sé los que soy tenéis razón ya los he olvidado 5, 2, 7 5, 2 7 y el último ¡wiii! 2, 1, 0 9 8, 7 6 un 6 abajo tenía que haber puesto el zoom para verlo más fácil vale lo estaba haciendo difícil yo porque sí aún así el 6 de abajo ¿no te creas que lo termino de ver? veo como parte de un 7 o de un 4 o de un 5 definitivamente esto hay que hacerlo con la cámara desde dentro no lo vale ah sí es verdad esto es un tío haciendo así a lo egipcio guay bien vamos a ir poniendo los símbolos antes de que me se olvide el primero vale el de abajo es el tío haciendo así mira este que feliz por cierto debería hacia abajo luego no sé si coincide el símbolo que he puesto yo con eso sí 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 está bien vale y este es este por lo tanto podemos hacer lo mismo que antes ya está hemos encontrado un crucifijo para ahuyentar a satanás que hemos invocado en la de antes guay una llave pesada de hierro colado no no quiero poner esta vista aunque de vez en cuando ponerla no es mala cosa hola 11 de febrero mi investigación continúa a paso de tortuga eso te pasa por hacer cosas tan complicadas con estos instrumentos primitivos apenas puedo leer algo pero sé que hay algo más entre la tierra y el fuego entre el agua y el aire eso es en el mapa anterior no lo puedo ver pero noto su presencia como la sombra del objeto sin sustancia pero que deja entrever la forma de lo que la proyecta sí la proyecta es el elemento final el quinto elemento el vacío da significado al resto igual que todos los números del mundo no tiene sentido sin su cero los del círculo son unos mezquinos cegados por usarte su oscura y su codicia la alquimia no es la búsqueda del mero oro es la búsqueda de esto siete páginas ah pero no son siete páginas ahora bien tú eres es algo claramente y va a decir parece el mecanismo de un mechero es que lo es vale necesitamos una mecha o algo para poner ahí para quemar creo que me faltan partes todavía para poder hacer eso nos falta la palabra y no sé y esto y el cuarto símbolo no sé dónde estaría escondido la verdad a lo mejor aquí en la parte nueva hay algo o el cuarto símbolo la verdad es que no sé dónde se supone que está escondido y aquí en el engranaje tampoco hemos hecho nada aún ah tenemos una llave no esto es muy grande para la podemos inspeccionar no parece que haya nada esto no será aquí no es muy grande donde hemos sacado la llave no habrá algo tampoco por cierto no hay que ser esta llave aquí no puede ser es muy es muy grande ¿no? me tengo que acercar no no puede ser no no cabe esto es gigantesco ok ok aquí puedo poner la llave o sea colgando de aquí ¿no? tal vez también con un destornillador podríamos solucionar este puzzle fácil te iba a decir pero bueno hagámoslo como se supone que hay que hacerlo visión demoníaca lo he intentado en muchos sitios y no he visto nada nuevo salvo que de cerca haga algo distinto pero no y con un martillo también claro lo solucionábamos esto rápido puede ser que ya hayamos llegado al punto en el que me quedo atascado ha llegado más tarde de lo que esperaba la palabra de cuatro letras en la carta tiene que haber algo final vacío cero final vacío cero cuatro letras probemos cero casi tenía sentido no tendré que darle aquí verdad para confirmar o no habrá nada de secreto en las letras cuando las giro con la visión satánica nada probemos vacío si es que hay v que creo que no no a lo mejor hay letras en el puzzle de los números un segundo que estaba intentando poner final creo que no podía final no no hay F tampoco esto si lo subo hacia arriba no cambia nada más no me dejan cambiarlo ya visión satánica si esto fuera una letra S no entiendo que queréis decir tres por los puntos azules hay tres puntos azules ¿dónde? pero pero esto no es nada ¿no? ok pensaba que era o que era alguna pista para algo que fuera a venir después no pensaba que pudiera interactuar con ello ok vale eso ha sido nuevo coge el libro un libro antiguo con la tapa de cuero la portada está muy decorada es un puzzle dentro de un puzzle dentro de un puzzle todo es un puzzle aquí esto no se puede girar 11 de febrero esto me suena vale anda pijo aquí estaba el último si coincide pensaba que era distinto vale hemos llegado a este paso creo no sabes que sí es cuadrado por lo tanto de diamante esto es una ranura de diamante una muesca circular esto es una muesca de diamante tiene que encajar ¿no? no puedo combinar las llaves para hacer una mega llave esto no es aquí ¿cómo puede no ser aquí? no tendremos nada por aquí arriba ¿verdad? algún purejo déjame girar la cámara juego interactuar y girar es lo mismo en el puzzle este tendrá que ser aquí tiene que abrirse algo y a lo mejor esto va aquí o la llave por cierto joder hay que tener mucha atención al detalle esto ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿cómo lo abro? ábrelo ábrete sésamo ahí va para allá ahí va para acá ¿no? si investigas la llave ¿la he investigado? pero es que no tiene nada y el libro y el libro ha desaparecido del inventario o sea que el libro no es tío un momento ¿qué pasó con el ojo? el ojo ha desaparecido el ojo estaba aquí ¿no? esto es ridículo pero esto definitivamente no va aquí ¿no? y esto tampoco ¿no? vale el ojo no pero el ojo estaba aquí y al bajar ha desaparecido el ojo el ojo está aquí abajo me niego a que esto no sea aquí ante la duda tócale a todas las cosas no habrá nada más aquí dentro el engranaje de arriba hace algo ¿no? el engranaje lo único que hace es simbolizar seguramente que en el principio hay algo pero parece que no se mueve es solamente como un dibujo como un relieve voy a tocarle a todas las cosas porque a veces parece un telescopio en miniatura golismear ok también tiene puzzle vale hay que tocarle a todo hay que tocarle a todo ah sí que es un telescopio hola y ahora lo he abierto gracias a dios la verdad es que esto si nadie hubiera recomendado lo de los tres dedos no sé que hubiera hecho míralo esto no tiene esto no tiene el engranaje tengo un telescopio poner telescopio en cosa de poner telescopio guay ¿y ahora qué? esto se va a mover seguro todo esto seguramente al final se va a centrar en esto de aquí y habrá que poner la llave ahí seguramente vale ya he puesto el telescopio puedo poner esto aquí ahora porfa el otro lado la pata que tiene está abajo mamonacos un pequeño trozo de algodón huele a para sí no me digas más pero no entiendo por qué no puedo poner la cosa esa en la cosa de poner cosas vale ¿qué he hecho? aquí a lo mejor aparece algo madre mía todos los ángulos lo importante es cambiar el ángulo de vista en todo esto siempre no me fastidies tío venga ya por lo menos tendría que ponerte una frase esto no encaja aquí cuando lo intentas poner otro lado porque parece completamente para eso vale imágenes en movimientos no podré hacer mucho hasta que consiga hacer funcionar este artilugio está funcionando a lo mejor necesitamos que salga la luz por aquí esto se tendrá que abrir y tendremos que poner la llave aquí creo que es el último paso lo cual seguramente habrá esto pero si hemos puesto esto será porque tendremos que mirar aquí o a lo mejor esto va a proyectar la imagen en la pared de detrás debido a que luz más no hemos puesto el telescopio al revés en ese caso con lo cual volvemos al principio volvemos aquí a lo mejor la llave tiene un puzzle no puedo poner la visión satánica aquí por cierto aquí hay una flecha para volver atrás donde estaría mi artilugio para ver a satanás así que no es que pueda poner aquí a lo mejor hay algo escrito visión del diablo no pero aquí ya he puesto aquí ya he puesto la visión del diablo no hay nada en todas las caras ya he puesto la visión del diablo una mosca circular parece que conecta con el mecanismo que hay dentro esto no tiene sentido pero por probar algo a ver si hay alguna diferencia a lo mejor me he perdido alguna otra cosa que tenga que mirar desde otro ángulo es muy posible sí, sí, sí la cúpula la he mirado también con la visión no desde cerca pero en este caso no haría falta mirar las cosas desde cerca no tendría sentido se deberían poder ver desde lejos uff frustrante los dibujos parecen todos iguales seguramente es mirar alguna cosa desde algún lado que no haya mirado por ejemplo este panel lo que yo decía ahora esto está proyectando o no a lo mejor sí que tengo que mirar no, no, no ahí hay cosas que leer tengo el presentimiento que hay algo más en lo que he visto quizá vea algo no abusando el monóculo no me spoiles tío no estoy usando las ayudas satanás cuéntame tus secretos ¿cómo? puede mostrar cosas distintas sí, sí, sí no, la pista la pista la he entendido no hace falta que me señales trae o sea que el puzzle va a estar en inglés el puzzle no ha cambiado entendido ahora escribo la palabra primero hagamos un átomo vale el centro no gira el centro no gira ahí ahí y ahí y bien no está bien resuelto ¿cómo no está bien resuelto? distingue entre los tres ah espérate que no está alineado perfectamente que sí que sólo hay una forma de resolverlo tío las diferencias son minúsculas no estoy seguro puaj guau podían haberlo desalineado un poco más para que de verdad se notara que solamente una resolución una es la solución completa vale hacía falta la letra extra menos mal que no he ido a resolver lo otro antes pruebecica ahí estamos me falta la llave aún así espérate que esto que hemos hecho sólo es una tercera parte ¿dónde has podido esconder más cosas? ok la llave la llave tampoco es esta llave ajá este dibujo lo vimos antes en la visión satánica en el puzzle anterior 8 de mayo Macalister ha vuelto con los calcos de Egipto el patrón se repite los tibetanos llaman espacio al elemento vacío o sea hueco que haya hueco para los hindus es el éter y ahora según los babilonios simplemente es arriba la otra dirección el reino de Ishtar todavía y todavía la otra dirección porque abajo es la dirección por defecto el reino de Ishtar y todavía tiene más trascendencia la presencia recurrente del glifo hexagonal el mismo símbolo repetido en culturas enseguida me pone el símbolo de ayuda macho tentando ahí usa chetos repetido en culturas separadas por ya tengo el chat no hace falta esto separadas por incontables siglos y la gran distancia del planeta porque me hacen leer que no se me da bien quien me dirá ahora que es una simple superstición cuando mis manos sujetan la primera muestra extraída entonces me reconocerán parece que los escépticos tienen un nuevo adepto Macalister me ha abandonado no sé de qué demonios estás hablando pero cuéntame más el dial de una caja fuerte pero falta una pieza uno dos esto a lo mejor esto se abre cuando se abra la y aquí hace falta un dial vale sí 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 menos mal mi llave déjame usar mi llave ya era mes no podía ser tan sencillo esto es un mango para estirar pero no puedo estirar ajá jope madre mía tengo que mirar todo desde todos los ángulos se me da muy mal esto va a ser agua esto van a ser los elementos y va a tener va a hacer referencia ok esto tendría sentido si estuviéramos moviendo la caja pero lo que nos estamos moviendo somos nosotros imanes lo sabía ¿qué pone aquí? bepo ¿odea? me he vuelto loco ah espérate se quedan encajados una vez que los alineas bien vale son ya es griego o algo de eso el mismo símbolo sigue sin ayudarme iridescente ¿cómo puedo sacar esta placa de aquí para que entre la llave? salvo que la llave ahora entre de forma mágica que no puede ser la visión sexual vale 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 esto es magia estamos invocando a satanás de verdad porque no es lo que yo pensaba porque de repente ha desaparecido la placa esta porque la hemos mirado desde cierto ángulo no tiene sentido alquimia no o sea es brujería pues mira aquí a los dos diablillos esto está claro que es una cerradura ya pero no puedo sí puedo meter la llave vale ahora entiendo cómo funciona sí otra llave pequeña de fine pequeña perdón aquí no fuera 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 suponía que no aquí uh ah la estrella a buenas horas fuera esto ha cambiado y es el símbolo parecido a la llave que utilizamos al principio del todo del juego resolvamos este puzle y luego ya veremos cuánto más avanzo hoy ah jope tío hay siete páginas las siete páginas van a ser en el mismo puzle no llevo ni la mitad del puzle recuerda esta fecha 21 de junio perdón sí es la más importante de la historia humana lo he logrado necesitamos sujeto humano el catalizador fue mi propio ser ya estamos con sacrificios y cosas raras luego invocamos a cazulu y no sabemos por qué agotado por mis estudios perdón entré en la cámara sin desactivar el mecanismo cuando recobré el conocimiento lo había logrado el elemento vacío es de lo más curioso no es ni energía ni materia ya he hecho grandes progresos en su estudio sobre todo en cómo refleja la luz hoy abriré una botella de vino todo esto es para abrir una botella de vino de nuevo podías haber cogido una caja fuerte más sencilla para guardar el vino ahora hay estatuas vale el dial lo tenemos y un cuadrado también uy no puedo cogerlo esto está aquí enganchado mazo hacha copa y espadas y espadas no 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 digo las tú tienes algo ahí detrás crees que no lo he visto pero lo he visto hablando de ver satanás digo a lo mejor son los cuatro palos de la baraja española pero no copas espadas hasta ahí bien pero mazo y hacha aparte no sé para qué me serviría que lo fueran esto tiene una parte oscura este dial parecía que era la iluminación pero no lo es esto es algo el que no lo sé todavía volvamos a donde estábamos uno dos supongamos coge tres cuatro cinco tres cuatro cinco seis incluso ok el uno se mueve el dos tres este no es el cuatro sé lo que hay que hacer sé lo que hay que hacer sé lo que hay que hacer un pensaba pensaba que esto me mostraría el orden pero no aparte uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis sí el número es correcto pero 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 no están puestos en este orden no hay ninguno arriba aparte esto de aquí que hemos hecho tiene algún otro significado aparte solamente de hacer el puzzle este uno dos tres pero es que a lo mejor si lo miras desde cierto ángulo uno dos tres cuatro cuatro a lo mejor probando y ya está cinco y seis lo he hecho a voleo pero bueno lo que fue el cambio y ya está bien 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 ocho de mayo no cuál era la que decía que era la fecha más importante que tenía que recordar y definitivamente ya no recuerdo veintiuno no lo es eh once satanás cuéntame tus secretos esto parece un veintitrés ¿verdad? no lo es eh cinco dos y cinco simplemente será a lo mejor vale gracias satanás te debo una la misma llave de antes de forma extraña oh no ahora las dos piezas son independientes la hemos cagado a ver sí seguro que me acuerdo ehm ehm parece a esta forma parece a esta forma ah amigo amigo esto le he dado alguna ayuda no era mi intención hay que hacerlo en modo espejo de todas formas pues entonces lo hubiera hecho bien si no lo hubiera hecho en modo espejo claro hay que girar la llave para ponerla así si hubiera puesto la llave en esta dirección tendría más sentido me vale una palanca circula con un emblema de una estrella y ahí dentro no hay nada más vale ah jove atento hey vale dos de tres madre de dios que más nos queda pensaba que esto estaba casi resuelto hace un rato cuando hicimos lo de poder mirar por el proyector esto es un mapa del mundo destrozado o o no es nada esto parece un mapa de las constelaciones puede esto es algo y esto es otra cosa maravilloso no puedo no puedo girar esto ah tengo que ponerlo esto en movimiento para que eso interactúe lo primero es lo primero ajá pero si eso lo he hecho pero si pero si quiero girarlo te juro que quiero girarlo pero no puedo ok gracias satanás esto es un símbolo de advertencia de toda la vida no tocar vamos a tocarle lo primero ah ok el cuadrado y el triángulo hay que ponerlos en cierta posición cual nadie lo sabe y el pentágono mal dibujado y aquí hay tres triangulicos el jugo este va a ser bueno jugarlo en sesiones cortas creo porque va a ser una locura tanta movida tirorito yujo he hecho algo ah que la parte de arriba también se abre porque no se iba a abrir la parte de arriba también vale el orden de los símbolos lo tenemos el triángulo abajo a la izquierda ah no espérate colega esto coincide he puesto el triángulo y el cuadrado bien sin querer me falta el pentágono y el círculo vale el pentágono tiene que estar mirando arriba a la izquierda ahí por lo tanto cambia por lo tanto deja el hueco para poder tirar me falta encontrar el círculo círculo ¿dónde puede estar el círculo? seguro que estará aquí a lo mejor o en alguna otra parte súper remota tú claro todo esto es nuevo más puzles pensábamos que ese era el último puzle no esto también está me falta una llave que sabe Dios dónde estará aquí hay algún panel uff se me ha olvidado poner visión de satán en la parte nueva no veo nada nuevo vale el juego este la verdad es que lo he comprado en las rebajas de steam del verano porque esta serie de juegos me la lleva recomendando un montón de tiempo siempre que sale algo sale de room no sé que digo ah puede algún día me lo compraré ese día ha llegado ahora wow a ver no he probado el puzle de arriba pero es que no me deja enfocar al puzle de arriba y no hay ninguna nota más por cierto ninguna carta se ha quedado sin papel ahora que he hecho lo del lado puedo mover esto no puedo mover esto y esto no hace nada nuevo pensaría que a lo mejor puedo mover esos engranajes de sitio tócale a todos los botones aún así no veo forma de mover eso aquí está claro que tengo que poner tres engranajes para completar el circuito está claro y dónde están esos engranajes es la pregunta y estos no me deja mover los que yo vea no encuentro la forma yo le toco a los botones y la ¿qué hace el círculo aquí? ¿desde cuándo está el círculo? antes no estaba este círculo aquí ¿qué? me he vuelto loco el círculo este no estaba aquí antes he dado 20 vueltas a la caja y en la pata de la caja hay algo ahora lo vemos antes eso no estaba ahí es una conspiración he conseguido una goma elástica y un engranaje que va a ir en el puzzle este de aquí wow salvo que tenga algún puzzle el engranaje claro esto no coincide con las ranuras que tengo aquí para trabajar pero sí en esta porque no hace falta girar las tres ah un destornillador de estos pequeñajos machos que son súper incómodos guay vale vale progreso progreso y creo que ya sé para qué tengo que utilizar la goma elástica para las cosas esas que se mueven para que se mueva también no habrá un puzzle dentro del destornillador ¿verdad? gira 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 oh tengo que pararlo justo a tiempo ya veréis no hay que mantenerlo pulsado vale casi venga eso está perfecto tío ante la duda spamear una llave de pecu vale sí, no, sí no me digas más no me digas más que sé dónde es que he golismeado todo lo que había que golismear vale ah, sí perdón 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 tío no me pongas que sí he cambiado una parte por otra parte lo justo lo he hecho al revés igual que antes un engranaje mediano gracias a Dios si solamente hay un engranaje tendré que cambiarlo de sitio o no 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 ya sé lo que hay que hacer sé lo que hay que hacer sé lo que hay que hacer la goma es la goma no sé lo que hay que hacer me falta un engranaje más que poner aquí de todas maneras de todas maneras si desbloqueo el del medio seguramente pase algo ok el tercer engranaje vale gracias y ahora si todo va a pedir de Milhouse esto no llega entendido no pasa nada no pasa nada porque es un truco es un truco es un truco la goma va en este engranaje hasta este engranaje o desde este a este una de dos no entendéis lo que os digo si yo le pongo aquí una goma cuando lo gire este también gira a lo mejor me estoy adelantando o a lo mejor es desde este a ese ¿por qué no puedo combinación? no como una bicicleta claro otra es el sentido que tiene ¿no? no tiene sentido tiene sentido yo lo veo muy claro poner un engranaje aquí el otro ahí y taca la goma vale hay que buscar el punto justo lo encontré dale al botón dale al botón dale al botón wiii y ahora qué hay números hay símbolos hay cosas raras y lo que es más importante un tubo pues esto ya sí que no sé dónde va ah joder lo he hecho sin querer no lo hubiera encontrado esto en un rato una especie de llave pequeña notamente al tocarle a todas las cosas a todas las cosas no puedo hacerle más zoom revelaciones 605 buscar el pasaje de la biblia seguramente diga algo súper guay súper interesante oye por cierto hace tiempo que no encontramos ninguna carta o a lo mejor son revoluciones y tengo que darle 6,5 vueltas a algo a ver los caballeros del zodíaco todavía no hemos hecho nada con ellos y algo habrá que hacer la carta es un objeto que se puede usar tú tienes un objeto detrás tuyo lo estoy y tengo una llave una llave pequeña oh no llave aquí pero esto no se abrió ya no llave te he visto si nada espérate como como antes puse también la goma a lo mejor lo tengo que dar en el píxel exacto a lo mejor eso se tiene que parar eso es un sitio para una llave ¿no? y e e e ahí va no y aquí aquí hay un bu hace tiempo que no pongo la vista de satanás a lo mejor había alguna otra pista por ahí cuéntame tus secretos los caballeros del zodíaco seguro que tienen algún secreto ¿puedes girar la estrella? que estrella un momento esto de aquí arriba dios de verdad los ángulos infernales ¿qué es esto? me pierdo las cosas la estrella esta no creo seguramente me he saltado algo que a lo mejor he pensado en ello antes y por eso pienso que he hecho ya algo con ello a lo mejor puedo girar esta llave ahora a lo mejor pero no veo la forma yo lo intento pero no puedo pero a lo mejor no estoy haciéndolo desde el ángulo exacto que esto quiere la foto la foto la foto vista de satanás no pensaba que a lo mejor si ponía la vista y miraba la foto pasaba algo estoy ciego anda mira el mismo dibujo de antes satanás que por cierto si lo vale vale la cosa cambia un nuevo ángulo en la vida un nuevo ángulo de vista a ver está ahí casi perfecto vale un pequeño escudo de plata eso es para los para los para los caballeros eso es seguro y cuando digo seguro luego seguro que no es pero vamos inspecciona antes de nada inspecciona no les puedo poner el escudo o algo así seguramente había algún significado de por qué había que ponérselo a este que no he entendido pero da igual el que tenía la gema detrás que ya la había visto yo sin querer antes y ahora con ella ¿qué hago? aquí ¿por qué no puedo poner zoom? ahora ¿no? pensaba que tenía una copa en las manos pero a lo mejor simplemente era para agarrar el escudo esto de aquí sobresale por algo espera ya 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 lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo ajá jope ¿qué dirección Satanás? esto antes no estaba colega esto no estás proyectando el monóculo una luz eso no da igual Satanás sabe lo que se hace y aquí ahora lo tengo que poner hay alguna hora en alguna parte que nos hayan mencionado aunque la alternativa es darle vueltas y algo ocurrirá posiblemente cuando llegue a la gema ¿no? las seis y cinco sí es verdad es verdad pero voy a seguir dando vueltas en esta dirección vale pensaba que era un pasaje bíblico o algo así que seguro que también lo es oh creo que ya está Dios wow esto vale no o sea espérate un momento ¿cómo ha podido aparecer cosas súper grandes si luego lo del medio era algo más también? estos son espacios es más grande por dentro de lo que es por fuera es imposible vale nope el próximo día hacemos este puzzle o por lo menos lo miramos intensamente pero esto es lo que había dentro ha crecido de tamaño ahora es más grande o este es otro puzzle distinto ok hay que poner una pieza ahí está claro aquí hay que jugar a a a junta cuatro o algo así y esto es un molino mal hecho lo tengo clarísimo ya lo que hay que hacer wow el próximo día continuamos con esto pero complicadete sobre todo es porque me salto cosas y pienso que las he mirado y luego no las he mirado y cosas así no he mirado los ángulos luego le pulsamos ahí las huellas son la clave próximo día pero quiero continuar por lo menos pasarme el primer juego y son cuatro creo que son cuatro a lo mejor hay más tengo cuatro yo por lo menos de esto creo que luego 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 continuamos seguro próximo día nos vemos adiós